Este año porque era el mejor, indiscutiblemente. Este año ha sido el mejor en el Campeonato de España. Bueno, pues un premio a la calidad, al buen trabajo, al esfuerzo que hacen las gimnasias día a día. Bueno, mantener la gimnasia Navarra al máximo nivel, que yo creo que durante años está ahí, ha estado ahí, sigue ahí y es una comunidad con la que se cuenta, y sobre todo en los equipos de primera categoría, en la máxima categoría de este deporte. En un buen momento. Económicamente no hay las ayudas que nos ha habido en otros momentos, de empresas que en un momento te pueden echar una mano, de marcas, de subvenciones, ese tipo de cosas ahora se resienten, pero la gimnasia como tal, lo que entendemos como la gimnasia en pista, en un buen momento, con calidad. A seguir trabajando, ya sabemos, como si esto a unos años les toca a una, a otros años les toca a otras. Trabajar se trabaja igual todos los años, y trabajamos todas igual al máximo, con los medios que disponemos y las niñas las que disponemos en nuestros clubes cada una. Unos años les toca a una, a otros a la otra, es que esto es así. Nada, salud. Yo desde hace mucho tiempo al año nuevo le pido salud. En el plano de la gimnasia, pues seguir trabajando aquí. Yo la verdad que me parece que soy una privilegiada, trabajo en un club que tiene unas condiciones exquisitas para practicar nuestro deporte. Nos tratan muy bien, nos reservan la pista central, nos hacen nuestros huecos para que sigamos trabajando, que me quede como estoy. Con nuestro ejercicio nos animaron, nos animaron de una manera, éramos de todas las comunidades, todas las aficiones, generalmente se sientan juntas, Valladolid, León, Málaga, Galicia, todo el mundo se levantó, todo el mundo se puso de pie, todo el mundo aplaudió a Nautasuna. Tienen una capacidad de movimiento, tienen una capacidad de esfuerzo, tienen una mente despierta, son capaces de todo. Idean el elemento que no se te ocurre, son capaces de esforzarse y de hacer una repetición más cuando tú crees que ya está, ya hemos hecho cinco, van a hacer una más, aunque tú les digas ya hemos terminado, van a realizar, y si cogemos el palo por aquí, y si hacemos el rodamiento por debajo de la compañera, tienen innato esa capacidad de explorarse y de mejorar cada día. Bueno, haciendo equipo, haciendo equipo, trabajándolo también, también se trabaja, igual que trabajas la técnica de aparato, trabajas el equipo, trabajas el grupo. Y yo creo que eso este año ha sido lo que nos ha diferenciado respecto a otros años, el trabajar tanto fuera como dentro del club.